Oración de la mañana de hoy domingo 12 de noviembre del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Padre Dios, me alegra iniciar el día contigo. Me alegra sentir tu presencia a mi lado en esta mañana. Te necesito, mi Señor, por eso no dudo del poder que hay en esta oración. Sé que te detienes a escucharme y que tienes en cuenta todo lo que te pido, porque tu generosidad es mucho más grande de lo que imagino. Señor, que nunca me falte la seguridad en mí mismo y en el amor que sientes por mí. Hoy quiero decirte que solo a ti te necesito para ser feliz. Quiero decirte que solo tú eres necesario para llevar una vida en paz, porque tú me guías a valles tranquilos. Mis días tienen sentido porque entiendo que tienes para mí una misión. Quiero servirte y abandonarme para que seas tú quien viva en mí. En esta mañana, dispón de mis oídos, mi mente y mi corazón. Ilumina mi camino para hacer lo correcto. Te pido que me ayudes a no angustiarme, que no pierda tu paz por dificultades y los problemas. Dios de amor, quiero vivir como alguien que te ama. Por eso te pido que llenes mi vida de sentido. Quiero que todo lo que haga tenga un propósito en ti. Te pido que me ayudes a acercarme a ti y a mis hermanos con humildad, reconociendo mis debilidades. Consciente de que no siempre respondo a tu llamada, pero con la misma disposición de cambiar, de crecer y seguir tu voz de ahora en adelante. Te pido que actúes con la fuerza de tu espíritu en mi ser y renueves todo lo que no está bien en él. En tu nombre voy a seguir luchando, porque contigo todo tiene solución. Dame luz para que sepa qué hacer, para que descubra qué camino tomar y para que sepa cuándo renunciar y cuándo insistir. Dame fuerza para no sucumbirme ante ninguna situación difícil que tenga que vivir. Protégeme de todo lo que pueda dañarme. Hazme libre para ser de este día el mejor de todos. Dame fe. Enséñame a confiar y a creer siempre en tu poder. Enséñame a saber que tu promesa se cumple en mi vida, que no hay situación ni poder que pueda arrebatarme de tu mano. Mi vida está en tus manos. Te entrego mis fuerzas para que las renueves, para poder enfrentar cada cosa con ánimo y valentía. Gracias porque me permites sentir tu luz, tu cielo, la unión de mí mismo contigo. Toma cada una de las situaciones que tengo, grandes o duras, confío en que bajo tu guía podré obtener una solución. Gracias porque siempre atiendes mis peticiones, mis intenciones son escuchadas, y gracias a eso siento que las fuerzas vuelven a restablecerse. Señor, tú nunca nos fallas. Eres el amigo fiel con el que podemos estar tranquilos y en paz. Por eso en este día, quiero agradecerte por todas estas grandes maravillas que me das, en cada momento, en cada segundo de mi vida. Pues el tiempo es testigo de todas tus bendiciones y grandezas que has tenido siempre para mi vida y para todas las personas que amo. Acompáñame durante todo mi día para que mi corazón se llene de tu presencia amorosa, de tu paz y misericordia, mi Señor. Amén. Rezaré un Padre Nuestro por todos aquellos que aún no conocen a Jesucristo, para que algún día les llegue la noticia de su salvación y que abran su corazón para recibirla. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Salmo 149 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.